Muy bien, muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. ¿Recuerdan que les prometí un video de pura bolsa? Pues aquí va, ¿ok? Este es el día. Este es el día que me van a traer como gallinita sin cabecita. Corre, corre de un lado para otro. Ok, vamos a empezar aquí en estas bolsas y ahorita vamos a las de más alta gama. Aquí tenemos Timaren, acolchonadita, súper bella. 20 dólares por esta. Esta tiene su correa. La correa es ajustable. Ya no está en el plástico aún. Súper nuevecita. ¡Uh! Vean esto para las tarjetas. Un cierre aquí, un compartimento acá. Está hermosa, ¿verdad? Y me gusta lo dorado con cremita. Está bien bella. Aquí está esta de la marca Bebé. Salen 17 dólares. Igual, vean, tiene un compartimento aquí. El cierre ahí. Y el otro compartimento grande ahí. Igual de hermosa. Otra bebé en 15 dólares. Y me imagino que va a ser de adentro igual. Vean, aquí tiene el nombrecito también escrito. Y es así acolchonadita. Aquí tenemos al señor Tommy en la parte trasera. Tiene rojo con blanco, azul. Vean eso nada más. Y luego las amarraderas en rojo. Y corre ajustable también. Esta nos va a salir en 22 dólares. Tiene otro compartimento aquí en la parte trasera. Muy hermosa también. Vamos a ponerla donde estaba. Esta no es de marca. Creo. Es de solamente 13 dólares. Es vegana. Está bonita. En un azulito hermoso tenemos esta. Igual va a ser vegana. Vean eso. Ahí dice. No me lo estoy inventando. Esta es de 15 dólares. A ver, ¿cómo abre esta? Aquí. Es así. Está llenado de plástico. Son dos compartimentos dentro. Vean, aquí está el que divide. Otra vegana en solamente 13 dólares. En verdecito. Y creo que todas estas... Ah, no son diferentes. Vean. Así. Y esta tiene un candadito. Esta me gusta más. Esta es de marca Emperia. Y es de 13 dólares. Una más grandecita. Que sale en 15 dolaritos. Qué bellas todas. Me encantaron. Esta mochilita de la marca Mari. Sale en 23 dólares. Tiene uno, dos, tres compartimentos. Y es así. La Corral me imagino que la va a tener dentro. Tenemos una en verde olivo. ¿Cómo le hago? Es que está llenísimo de bolsas. Vean. Esta es de la marca Stimare. Tiene su correa amplia. El monedito que va en la correa colgado. Y esta original era de 78 dolaritos. ¿Ven qué bonita la cadenita en dorado? Aquí la tienen por solamente 28 dólares, mis amigos. ¿Saben que a mi nena le gustó esta? Y le dije que no el día que la traje. Y luego le compré una. Ya ven que está enamorada de ese color. Le eché al carrito porque creo que se la voy a enseñar a alguien. Una personita. Aquí tenemos esta. Y nos sale en 11 dólares. La marca es Fashion Dazzle. Se ve que tiene tres compartimentos dentro. Estas para cuando salgan de noche. Se vean súper bellas. Tiene cadena hasta la parte de arriba. La marca es Anna & Elle. Y nos sale... Creo que es gratis esta porque no le veo el precio. Ah, no. Aquí está. 13 dólares por esta. Y creo que la de atrás es un poquito diferente. Dejen reviso. Y no. Son mis ocurrencias nada más. Qué bonita. En este video no vamos a discriminar a las que no son de marca de las que ustedes no gustan. Les vamos a enseñar todo, ¿ok? 25 dólares por esta. Es de la marca Deluxery. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Le dan aquí al cierre. Y tiene un compartimento con un cierre dentro. Otro al lado. Así que son uno, dos, tres compartimentos. Y el... Pues ese sí lo cuentan. Diría yo, un cuarto de compartimento. Es hermosa, ¿verdad? Vean eso. Con patitas y todo, mis amigas. No se salgan. Súper fácil de cerrarse. Tommy. Monedero incluido. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Correas blancas. Pero no tiene la correa para hacerse crossbody. Salen 33 dólares. Y ese era el precio original. 138 dólares. Vean qué rebajón. A ver. Vení, vení. Aquí hay una Jessica Simpson que está muy bonita. 33 dólares por esta. Cierra con un botón aquí. Parece que tiene el compartimento de ahí. Esta creo que no nos dice en cuánto salía. Vean su otra agarradera. Con esas cadenotas tan bellas que tiene ahí. Por 33 dólares. Es una súper oferta, ¿verdad? Otro compartimento aquí. Y vean, todo alrededor tiene estos beads en dorado. Está hermosa. Aquí en esta tienda aún tienen una de estas que es acolchonadita de la marca Jessica Tour. 20 dólares. Cierra en la parte de arriba. La correa es así. Y se ajusta. Y aquí tenemos otra que sale en 13 dólares. Y la marca es Light Dream. Está esta. Así es de la parte de adentro. Muy bonita la bolsita. Tommy Hilfiger. Con cierre en la parte de arriba. 33 dólares por ella. Esta nada más es un tote. Así. Esta ya la miramos el otro día. El color hermoso este. T. Esta 9 West. Y sale en 20 dólares. Súper barata. Vean esas juicy. Creo que ya se las había enseñado también. Pero me sigue gustando el material. Parece como terciopelo. Saben que no tiene el precio. Pero también tiene cierre en la parte de arriba. Y es un tote. Allá veo una Aldo. Que está muy hermosa. En todo negro. 35 dólares por esta. Es así. Muy bella. Con su mascadita. Cierra en la parte de arriba. Aquí abajo tienen otra de las Yusis. Pero ya está colgadita así bien lista. Para enseñárselas. Sí. Es nada más un compartimento lo que tiene ahí. A ver. La de atrás también se me hizo bella. Oh. Son dos. Me engañó. Esta sale en 16 dólares. Y la marca es esa que no alcanzo a leer. Es Kusachi. Tiene dos compartimentos ahí. Cadena. Aquí tenemos. Una cosmetiquera que está escondidita aquí entre las bolsas. Sale en 20 dólares. Desde la marca Tommy Hilfiger. Por si no saben. Igual que la doradita que les enseñé. Pero toda negra. ¿Cómo la ven? Rosetti. Sale en 16. Y tiene cierre aquí. Y luego cierra en la parte de arriba. Fast Party también. Nada más que es así. La correa no es ajustable. Oh sí, sí, sí lo es. Aquí es pequeñita. Sale en 43 dólares. Estas creo que nunca traen el precio original. Solamente cierra de ahí. Tiene un compartimento con cierra al centro. Y dos a los lados. Y dos a los lados. Y es así. Por aquí parece que había mirado otra. Similar. Nada más que se me perdieron. Bueno. Aquí enfrente colgada estaba esta. Que la quito para enseñarles la que es. Es vegana. De 11 dólares. Pero vean las piedritas. Qué hermosa. Dos compartimentos. Correa amplia. Les eché mentiras. La que les quería enseñar estaba en la parte de arriba. Ando toda perdida. Veo las bolsas y ahorita las enseño. Y ya tumbamos otra. Esta hermosura que dice laven toda la correa. Nos sale. Es vegana también mis amigas. En 15 dólares. Igual trae su monederito ahí. Esta era la que les quería enseñar. Vean qué hermoso color. Bien opaco. Bien bello. Sale en 40 dólares. Compartimento al centro. Con cierre. Dos a los lados. Y trae su correa para hacerse con la espada. Y la comadre que tumbamos fue esta. Que es así. Todas las bolsas son bonitas mis amigas. Aunque no sean de marca. 16 dólares por esta. Y es molde a la marca. Y aquí tiene otro compartimento en la parte de enfrente. Muy suavecito el material. No estoy segura si ya les enseñé esta. Pero si no. Aquí va. Ok. Y si sí. Pues de modo. Esta trae su cadenota. Sí. Ahí disculpen el ruido de los carritos. Es que andan trabajando los muchachos y las muchachas. Ahorita todo lo que dan. Correa amplia. Monederito ahí. De la marca Juicy Couture. Sale en 20. Súper barata. Está pesadita. Mochilitas de la marca Juicy Couture. Está esta. Que sale en 28. Con su corazón sotea y colgado. Esta parece que solamente tiene dos compartimentos. Estos de aquí de al lado. Y aquí tienen otra. En 23. Que es así. Muy colorida. Más pequeñita. Más pequeñita que esta. Tommy. De 33. Uno o dos compartimentos. Así son las correas. El precio original de esta era de 108. Y esta con sus líneos tototas. Que está bella. Sale en 30. Aquí parece que tiene otra en la parte trasera. Esta no sale en 33. Secas. Estas ya las hemos mirado aquí antes. En 30 dolaritos. Nautica. 25. 33. Por este Navy Blue. Aquí estas son súper baratitas de corazoncitos. Vean. Está 10 dólares. Original era de 20. Tiene dos honguitos. Y que es esto como para la playa. De 20 dólares. Y la marca es Vans. Está bonita. Esta Juicy Couture. Que nada más está llamando la atención aquí escondidita. 25 dólares. Vean esas correas. En rosadito. Como un hot king. Que veo algo en forma de corazón. Que es así. Oh. Está bonita. Vean todas esas decoraciones tan hermosas. 17 dólares. Dice eso mis amigas. Es un palabrononononon. Que ni siquiera voy a intentar leerlo. Si no puedo leer las palabras chiquitas. Ya se imaginan esa. No se crean. Si puedo leer. 37 dólares por esta. Es como material alonadito. Esta es como escolar mis amigas. Es bastante grandecita. Uno. Dos compartimentos. Y estos de al lado. Y las correas son así. Bien hechas. Aquí tenemos esta. De solamente 37 dólares. Pero ya la habíamos mirado antes. ¡Suscríbete al canal! En el recorrido que les di. Me gustó esta. Y se las quiero enseñar. Bien rosada. 30 dólares es lo que cuesta. De la marca Juicy Couture. Pero vean todas esas rosas mis amigas. Trae un monederito incluido. Y está una guía escondidita. Que sale en 45 dólares. Hace rato me salí de aquí porque se llenó de clientes. Y hay veces que yo salgo corriendo. Les digo todo el tiempo que soy como un coyote solo. 40 dólares. Un compartimento al centro y dos a los lados. Ando más a gusto cuando puedo grabar sin que me estén escuchando. Porque si no empiezo a tartamudear y luego al rato ya no digo nada. A ver aquí tienen esta. Que es de la marca Aldo. Compartimento con cierre. Dos a los lados. Está muy bonita. Otra Aldo que sale en 30 dólares. Esta tiene solamente cierre en la parte de arriba. Y su mascarita hermosa. Oh, ¿qué es esto en azul? Vean eso. Es Caribbean Joe. Y sale en 17. Es así. Ay, qué bonita. Oh, qué diferente. Esta sierra con un botoncito. Aquí lo tiene. Vean esta Jessica Simpson. Qué hermosa. 30 dólares por ella. Es así. Y sale en 108 precio original. Dos cierrecitos aquí. Y cierra con cierre en la parte de arriba. Me encanta. Otro compartimento ahí en la parte trasera. Tommy Hilfiger. En todo rojo. Que no sale en el bajo precio. De 23. Y ya se ha hecho un clavado. La Jessica Simpson aquí. Esa ya se las enseñé. También la bebé. Que era de 25. Y vean esta hermosura. En 29. Es así. Compartimento al centro. Dos a los lados. Nine West. En este color que estaría perfecto para fall. Otoño. Otoño en 20 dólares. Y aquí tenemos esta hermosura. Esta hermosura tan bella. De 40 dólares. Esta ya la hemos mirado también. Ya son dinosaurios de aquí de Ross. Han estado por mucho tiempo aquí. Vean aquí sacaron el carrito con bolsas. Y vamos a esculcar. Que esto es lo divertido. Estimaren. Ya han llegado estas. Salen 20 dólares. Así. Y aquí tenemos esta. Que es así de doble color. Cierra en la parte de arriba. Es un tote. Nada más de la marca Tommy Hilfiger. Y esta transparente. ¿Qué es? Es multi-sac. Y multi-sac no tiene el precio. Aquí en la parte de arriba. Estas ya las hemos mirado aquí. Son mariconeras. Y salen en 12. A ver esto hot pink que está aquí. Es una Stimaren. Vean qué bonito el color. Y el precio de ella. Está todo enredado. De 25 dólares. Uy. No lo puedo agarrar. Qué bonita, ¿verdad? La otra en rosadito se las iba a enseñar. Pero parece como que está rayadita. Y aquí abajo parece que lo único que tienen. Son otras Stimaren. En este bello hermoso negro. Y mochilitas que no son de marcas reconocidas. Uy. Esta sí. Es una que es en gris. Y salen 40 dólares. Son de esas pesadotas, mis amigas. Estas son de 20 dólares usualmente. Y no. No le tiene. Es de 15 esas. Y esta. Es vegana. Y sale en 18. Ok. Vamos a retirarnos de aquí. Antes de que regrese el dueño o la dueña del carrito. Nos cachen en la esculcada. Esa me gustó. En un video el otro día les enseñé muchísimas de estas bolsas. Pero les voy a enseñar las nuevas que llegaron. Ok. 80 dólares. Por este colorazo de Michael Kors. Es así de la parte trasera. Abre de aquí. Así. Cierre. Como pueden ver ahí atrás. Tiene un compartimento. Un cierrecito. Cabenita emplateado. Esta fue la que me gustó. Que les dije que no tenía precio. Oh. Vean. Ya le pusieron precio. 150 dólares. El postalito este ya lo miramos. Que sale en 55. Está un poquito. Se le puede quitar ese rayo. Esta es la Michael Kors. De 90 dólares. Es material como alonadito. Claro. Yo sé que no es lona, mis amigas. Porque sí me han corregido en eso. Esta ya la miramos también el otro día. Aquí tenemos seca. Que sale en 43 dólares. Vean. Como desvanece el color. El precio original de ella era de 148. Y parece que solamente tiene esta correa. Está bonita, ¿verdad? Me gusta como desvanece el color ahí. Al abrirla aquí. Tiene otro compartimento aquí. Que también me encanta. Cangurerita. De la marca Michael Kors. Que sale en 80 dólares. Esta es la pequeñita que les enseñé el otro día. De 80. Que otras llegaron nuevas. Kate Spade. Vean qué bonita. Dos compartimentos. Y salen 80. Vean. Yo les enseñé la trope de estas. Pero aquí tienen la crossbody. Qué bonita. En solamente 50 dolaritos. Dos compartimentos a los lados. Y un cierre en el centro. Esta también es nueva. Es de la marca Michael Kors. Correa así de amplia. Y sale en 80 dólares. Es así nada más, mis amigas. Me figura que esas son las que he mirado que usan los hombres. Están anaranjados. Se las enseñé también. Creo que sí, ¿no? Es de 53 dólares. Y la marca... Es Jason Wood. Bien trenzadita. Mochilita de la marca Michael Kors. Que no sale en 130 dólares. Nada más que las tienen todas súper amarradas. Para que no se las vuelen. 100 dólares por esta. En plateadito. O es blanco. A ver, leamos la etiqueta. Porque yo la veo plateada, pero... ¿Saben qué le taparon donde dice? Dice que es blanca. Sí. Pero yo la veo plateada. Otra Calvin de 50. Vean qué bonita. Es así. Precio original de ella. 158. Correa amplia. Un compartimento. Y estas agarraderas hermosas. Y aquí tienen otra de la marca Michael Kors. En 119 dólares. Cadenitas. Y otra. Cangurerita que sale en 80. Tienen de todo un poco. Otra mochilita. Son tamaño medianito. No crean que son de tamaño regular grande. Si quieren mirar muchas de estas bolsas. Parece que dos videos para atrás. O tres videos para atrás. Se las enseño todas mis amigas. ¡Uh! Carl. En 65 dólares. Siempre me da gusto ver al señor Carlito. Vean aquí está colgado. Es así. Tiene cierre en la parte de arriba. Y es así de todo alrededor. El mismo material. Con patitas mis amigas. ¿Cómo la ven? Ya ven que tiene estas agarraderas y luego su correa. Aquí tienen otra comadre en verde. Vean. Y una de la marca Steve Madden. Que es así. Está muy bonita. Ya está. Esta nos sale en 30 dólares. Cierra en la parte de arriba. Tiene sus correas ahí. Es hermosa. Y no está muy muy pesada que digamos. Creo que aquí atrás está otra. Pero esta tiene su mascarita. Todo alrededor. Esta es de la marca Nenela Porn. Y es de 25 dólares. Botón ahí. Correa para hacerse crossbody. Vean esta. De la marca Aldo. Vean que bonito. Sale en 30 dólares. Esa colchonadita. Correa. Así arriba tiene para que no le lastime su hombro. Está hermosa. Una bebé. En todo negro. Con dorado. Salen 17 dólares. Está con sus tuts. Todo ahí. Y salen 10 dolaritos. No mis amigas. Y bolsas. Hay puños y puños. Y bien hermosas todas. En azul. Tommy Hilfiger. Y salen 29. Igual cierran el centro. Dos compartimentos a los lados. Aquí abajo tiene una Tommy Hilfiger. Igual cierran el centro. Dos compartimentos a los lados. Y esta nos sale en 27. No. 30 dólares. Esa colchonadita. 10. En café oscuro. Y sale en 43 dólares. Estas ya saben. Cierra con un botón ahí. Y es hermosura. Que es de 20 dólares. Vean con sus correas en dorado. Qué bonita. Con patitas mis amigas. Cierra en la parte de arriba. Y es marca la terra. O la terre. Les digo. Que si no lo leo bien. Me lo invento. Otra aquí. De Stim Madden. Con su mascarita bien hermosa. Cierra en la parte de arriba. Uno trae un pouch aquí dentro. Y cierra con un botón de ahí. Es así. Muy hermosa. Nada más que esta. No se le ve el precio por aquí. Lo debería de tener aquí. Esta Stim Madden. Con florecitas. En 25 dólares. Cadena C. Correa. Crossbody. En gris. La misma Jessica Simpson que ya les había enseñado. Uf. Hermosuras de bolsas. Esta también parece que ya se las enseñé. De la marca Chosica Tour. Otra Stim Madden. En 30. Y vean esta pequeña es que me encontré aquí. Vean la marca Stim Madden. Tiene sus cadenototas. Y esta nos sale en 40 dólares. Aquí abajo tenemos una de 30 dólares. Marca Anne Klein. Cierra en la parte de arriba. Y saben que ya le están echando mentiras. Son dos compartimentos a los lados. Y cierran la parte de arriba. Con su mascarita. Viene incluido un tarjetero. Así. Toda negra. Y algo aquí en rosadito de 20 dólares. Es así. No trae la marca. Otra Stim Madden. En 35. Pero estas son de las que tienen la correa así súper amplia. Y su monederito colgando ahí. Vean la mochilón. Nonona que me encontré aquí de Stim Madden. Tiene el precio de 35 dólares. Precio original era de 98. Viene incluido esto. Compartimento aquí. Aquí. Al lado. Y así es de la parte trasera. Se ve que está bien hecha esta mochilita. Para todas las que les guste el Animal Trend. Y aquí en verde limón encontramos otra. Que es de la marca Aldo. Pequeñititita. Vean estos detallitos. No me digan que tiene patitas. No, no tiene. Así que no me digan. Este es de 25 dólares. Vamos a ponerla ahí junta con esa. Otra de la marca Stim Madden en 30 dólares. Cierra en la parte de arriba. Compartimento aquí. Correa crossbody. Y esta sí. Y vean quién es. Y Stim Madden en blanco. Vean, me encontré una así. Y luego me encontré una así. Y es la misma cosa. Nada más que esta no tiene la correa amplia. Esta ya está rebajada de 28 a 20 dólares. Y esta pues no está rebajada. Es de 28 dólares aún. Tiene su correa amplia. Y el monedrito. Es así. Esta es idéntica a la negra que les había enseñado. 40 dólares por esta. Cierra en el centro. Dos compartimentos a los lados. Y aquí tenemos estas de Nine West. Enfloreadito. Que salen en 20 dólares. Vean eso mis amigas. De la marca Aldo. En 30. Y aquí tenemos otra. De las que ya les enseñé. Esas Aldos están hermosas. Las miré ayer en una tienda. Y salen a 30 dólares. Con su mascarita. Y hay una que trae las agarraderas en rosadito. Así como fuchsia bien hermosa. Pero ya saben que a mí todo me gusta mis amigas. Siempre les digo. A mí todo me encanta. Rosetti de 15 dólares. Hasta estas. Que son Rosetti por tanto compartimento que tiene. Chami chiquita. Que sale en 17. Precio original de ella. Era de 68. Esto es nada más para una tarjetita. El celular. Lo mínimo mis amigas. Y aquí tenemos. Una más. Que les voy a enseñar. Que es así. Oh. Son para las pistolas. Esta es de 30 dólares. Y correa. Así de largo. No, no, no. La Aldo. Esa ya se las enseñé. ¿Verdad? Parece que en verde olivo. Sí. Ya se las enseñé. Creo que ayer. No, ya ni me acuerdo. Esta es de 30 dólares. Qué bonita. Y creo que son las últimas. Estas que les voy a enseñar. Y ya nos vamos mis amigas. Porque hemos andado aquí. Vean. Todavía acá hay más. Estas sí me las pasé creo. A ver. Vamos a darle una esculcadita rapidito. Esta es en un lilita. Es igual que la que les enseñé. Creo que ayer o antier en un video. No me acuerdo. Pero bueno. Esta es así de 40 dólares. En este color hermoso. Timaren. Así tiene su SMI. Para las tortillas. Una Tommy. De 24. No, 23 dólares. Cada vez que las veo. Se me fijaron que son para las tortillas. Y aquí tienen bebé chiquita de 15. Y cosmetiqueras. No se diga mis amigas. Nada más que este video. No es de cosmetiqueras. Así que ni siquiera. Vamos a meter nuestras manitas pegajosas. Para allá. Nada más mírenle. Bueno mis amigas. Oh. Íbamos a mirar estas. Y ya de ahí ya nos íbamos a ir. Se nos fue la onda. Son de la marca Aldo. 30 dólares. Y la más grandecita. Es idéntica. Y esta es de 30 dólares. Es la misma cosa o no. No vean. Una es más grande que la otra. Pero las dos son de 30. Tome acolchonadita. Que nos sale en el bajo precio de 22. Y bebé en blanco. De 17. En esta también están bonitas. Están chiquitas. Y bien baratas. De 10 dólares. Es vegana. Para el celular aquí. Y aquí tiene para tarjetas. Es así. A ver déjenme a ver si entra mi celular. ¿Saben qué? Cabe exactito. Y mi celular está bastante grandecito. Así que me encantan esas. Estas solamente tienen una cadenita. Y así en la parte de arriba. Qué material tan suavecito la verdad. Ok mis amigas. Vámonos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Esta es de 23 dólares. Y aquí está esta otra que no había mirado. Se le pasan a uno. 23 dólares en Nine West. Es que es mucha. Pero mucha bolsa. Y se les trae uno. Y camina y camina. Y además vean esa redonduta. No, 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 no. Qué cosas traen aquí. Esta nos sale en 18 dólares. Pero es un bolsononón. Me gusta. Para llevarnos las toallas a la playa. Todo lo que ocupemos. Vean eso nada más. Súper grande. Ok. Ahora sí. Vámonos. Porque si no, no nos vamos a salir de aquí. Adiós mis amigas. Espero y lo hayan disfrutado. Ahí me dicen después. Voy a leer los comentarios. Y ya de ahí sé qué grabarlas. Las quiero mucho. Adiós. Ya me iba. Pero se me olvidaron las carteritas. Y las carteritas pues es como decir que son parte de las bolsas. ¿Verdad? Nada más buscando excusas para no irnos. A ver esta. Nos sale en 7 dólares. Y la marca me imagino que va a ser esta. Jodin Couture. ¿Qué será? Prima. Lejana de la otra Couture. Bebé. Un cierre. En 8 dólares. Otra de un cierre. Pero esta es una muñequerita en 8 dólares. Ah, también la blanca. Nada más que no le había mirado el de la correa. 5 por esta. No es de marca. Marca Mar. Y salen 7. Compartimento ahí. A ver esta que tiene un monederote ahí. Vean eso. Y luego aquí tiene para las tarjetas me imagino. Sí. Salen 7. No veo mucha de marca. No veo mucha de marca reconocida. Esta bebé en cafecito en 9 dólares. Aquí tienen las muñequeritas Team Madden. Que son así. Y salen en 15. Son las que están doradas por dentro. Pero es que molde para este lado. Stone Mountain. Esta es de 13 dólares. Tiene doble cierre y su correa. Más bebés. Otra bebé con macharoladita. Esta nos sale en 7. XO de 5. Un compartimento. Esta vez les enseñé el otro día. 9 dólares por esta. Y tiene doble cierre. Y es muñequerito también. Nada más que la marca. Creo que va a ser esta. Check the number. Tommy Hall figure. Con sus banderitas en un navy blue. 78 original. La tienen aquí por 17. Ya saben. Son las que doblan así. Y tiene cierre en la parte trasera. Vean estos zapatitos nauticas. Salen en 23 dólares. En tamaño 5 y medio. Qué bonitos. Aquí hay otra bebé. Pero en este verde. Bien diferente. Sale en 7. Otra Tommy. 17 dólares. En navy blue. Este es un tarjetito. Tienen el lapor en solamente 11 dólares. Está bonita. Repara su llaverito y todo eso. De Juicy Couture. Esta charolada. Nada más que no le dio el precio. Aquí lo tiene. 15 dólares por ella. Y de adentro es así. Está todo, todo, todo lleno. De papá. Vean eso nada más. O de papá de hombre. No, nada más los papás usan carteras, Mayita. Ay, ay, ay. Se me vino a la mente el día de los padres. Aquí tienen otra verde y una roja. 9 dólares. Y pues de papá, como ya dije. Vean nada más mis amigas. Ay, ay, ay. Tanta cartera. Calvin de 17. Tommy de 17. Yo sé que mucho de esto son cajitas vacías. Como esta que está aquí. Por eso se mira tan lleno. Nada más que no limpian. Hay veces que yo me vengo aquí de compras mis amigas. Y mientras ando mirando las carteras. Les ando limpiando todo esto. Todas estas cajas vacías que tienen. Así que por eso es que se mira tan lleno. Ahora sí las dejo. Porque ya este video ya lo hicimos demasiado largo. Les quiero mucho. Que el eterno me los bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Ahora sí. Ahora sí. Ya me voy. Bye. Chau.